El tiempo que piensa en que a toda bola Que cuenta segundos si tú te demoras Que todo el tiempo él te quiere ver Porque ya no sabes sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llaman Para decir que te aman Ese tipo soy yo El tipo que firme te lleva del brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase él te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como eres Que después del amor en tu pecho te duermes Que caricia en tu pelo te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana te despiertas sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Que te hace feliz Que te hace feliz Y que te adora Que seca tu llanto Siempre que tú lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que siempre te espera sonriendo Y te abre la puerta del carro diciendo Que está apasionado Que es loco por ti Te besa la boca y te vuelve a decir Que ha sentido tu falta y reclama Porque te ama Ese tipo soy yo 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 Gracias.